Tercera y nueve. Solamente presionan con cuatro. El pase de Stafford. Otra vez al centro y tiene un hombre. Pase completo. Otra vez le hacían mucho daño Marvin Jones. Segunda y diez desde la misma yarda once. Chris Jones parecía que saltaba por tierra. Dentro de las cinco. Ganador del Super Bowl 42 con una formidable actuación de su frente defensivo. Cinco capturas sobre Tom Brady. Stafford, el pase completo. Touchdown. Aparece el novato TJ Hawkinson. Hardman en movimiento y van a correr el balón con Shady McCoy. Qué gran hueco tiene. Quién lo alcanza quebrando cinturas ahí va el veterano. En su primera temporada con los Chiefs de Kansas City pone el balón en la yarda 31. Y eso se trata de distribuir la riqueza. Mahomes que va al aire. El pase cruzando el campo. Ahí encuentra a Beacon Hardman detenido después de la marca de la primera oportunidad. Corren otra vez el balón y ahora sí. Va a penetrar la línea de golpeo y la zona de natación. Vistiendo el uniforme de la Universidad de Texas Tech. Un 25 de noviembre de 2016. Habrá regreso. Aquí viene Hardman. Buen bloqueo. Tiene espacio. Cruza la yarda 30 y hay un balón suelto. El fútbol parece que lo recuperan los Lions. Trips del lado izquierdo. Bueno, ya entra en movimiento. Ahora Marvin Jones ubica el costado derecho de la formación acompañando a Hawkinson. Stafford. Se acaba el tiempo. ¿Qué hace? ¿Corre o pasa? Quiere ir por el... Por tierra. Suelta el balón. Lo tienen los Chiefs. Se le hizo un jabón el balón a Matthew Stafford. Y Kansas City con Chris Jones levantando el ovoide. Estaba siendo convocado al Pro Bowl. Y el año pasado por segunda vez en su carrera fue el Pro de primer equipo. Con Williams. Hay un fútbol. Lo tienen los Lions. Sean Robinson se levanta con el balón. Lo perdió Darrell Williams. Primero y gol. Marvin Jones en movimiento. Van a correr con Kerryon Johnson. Y cuando mucho gana media yarda. Parece que perdía el balón. Al final lo perdió el balón. También ya lo habían girado. Sí, lo tiene Kansas. Los oficiales se están dejando de correr. Y el balón va hasta el otro lado. Llevándose la pashot. Breeland Wall Anderson no detiene las acciones. Y por lo pronto Breeland se lleva el balón. 99 yardas a la zona de anotación. Todavía no cae. Todavía no cae. Cuando trata de estirar el balón. No ha caído. No ha caído. Ni la cadera ni nada. Ya no tiene control del balón. El balón suelto. No sé a ver el hombro izquierdo. No se ve. Otro campañas consecutivas siendo convocado al Pro Bowl. Y el año pasado por segunda vez en su carrera fue el Pro de primer equipo. Con Williams. Hay un fútbol. Lo tienen los Lions. Sean Robinson se levanta con el balón. Mueve Travis Kelsey. A Holmes. Otra vez el movimiento. Y el pase que es completo con Sammy Watkins. Hay otro fútbol. En la jugada cuando Watkins quiere ganar la primera oportunidad. Una yarda más. El balón le marcan que la posesión es de los Lions. Algo que no hacía un tirén de Iowa desde Dallas Clark en 2002. Matius Stafford va a correr. Ahora sí agarra bien el balón y saca 12 yardas por la vía terrestre moviendo las cadenas. Con su carrera en la NFL. 1.078 jugadas además. Segunda y seis. Cruzando el campo. Tiene una opción de pase con su ala cerrada y cae noqueado. Hawkinson está fuera del juego con ese duro golpe que recibe. Se equivoca ahora, ¿eh? Hawkinson ahí. Hace un momento lo intentó Logan Thomas. Está Stafford. Salen cinco por pase. Va al centro. Balazo. Qué dardo de Matthew Stafford para Kenny Galladay. Y tampoco está on Matthew porque Galladay mete perfectamente el cuerpo evitando que el safety. Shady McCoy acompañando a Patrick Mahomes. Sale en movimiento. Lo busca pero prefiere ir al centro del campo. Detiene solo a Travis Kelsey. Patrick Mahomes ha completado 16 de 28 para 209 yardas. Sale de la bolsa de protección. El pase cruzando el campo y aquí la asistencia. Se está escapando de Sean McCoy después de que Travis Kelsey jugara baloncesto con él en esta jugada. Pero jugando tocho los chips de Kansas City. Uf, es un giro. Qué jugada. Y hoy convierten en terceras oportunidades también el 50%. Tres de seis. Al flat va McCoy. No le lanza el balón Mahomes. Va a correr por la marca y la tiene. Primer y gol en la yarda. Tres para los chips de Kansas City. Porque tiene un enorme apetito. Para la botana. Por tierra. Touchdown Donald Williams. En la década de 1980 los chips tuvieron otra pesadilla negeriana. Cristiano Coye. El pase. Pantalla. Maquísica. Es que gran recorte hace. Cambia de dirección y logra sacar. Es lograr anotar el touchdown. Y consumir todo el tiempo que resta en este partido. Va al aire Stafford. Le quedan dos tiempos fuera. Kansas City todavía. Es pase completo. Qué gran atrapada de Marvin Hall. Flotado con ventaja en el uno contra uno. Usa su cuerpo para regresar. Y aparte va llevando muy afuera al esquinero. El esquinero lo que tiene que hacer es empiegue. Tiene muy poco tiempo con los Lions de Detroit. Stafford con la carga. El pase. Pone los dos pies dentro. Sí, señor. Touchdown. Vemos ahí el trabajo que hace. Primero el release y después la jugada. Cómo protege el balón y estira los manos. El tamaño. Los Lions de Detroit. La defensa a presionar solamente con tres. Sale de la bolsa. Va a conseguir la primera oportunidad y más. Llega hasta el ombligo del terreno de juego. Sí, se llevó la marca de dos. Iba cruzando. Kansas City buscando convertirse en el primer equipo desde Indianapolis de 2005 a 2007 que inicia tres temporadas consecutivas con marca de 4-0. Pedían a Travis Kelsey. Ahí lo tienen. Se quita la cobertura y ya está en territorio de gol de campo para Harrison Butker. Matthew Stafford. Gran trabajo el que hace la línea ofensiva pero mucho mejor el centro. Ahí se percata que ya lo habían detenido y vámonos. Dejo a mi hombre y le ayudo al corredor. Pone un paraguas defensivo Steve Spagnuolo para evitar un pase largo. Stafford. El pase al centro del campo. Es completo y a quemar un tiempo fuera. El balón está cerca de la yarda 50 con Marvin Jones. 13 segundos en el cronómetro. Stafford. Van cuatro por él. Le llegan temprano completo el pase a la antigua. Uniformes del pasado recordando uno de los grandes clásicos de la NFL. Última jugada del encuentro. Stafford suelta el pase profundo a competir incompleto. El manotazo que le da el novato Juan Torquil al balón y así culmina el encuentro. Los Chiefs terminan el partido.